Bueno, cambiamos de tema y pasamos a hablar ahora del plano político y de las definiciones que se fueron adelantando después de esta entrevista que el senador José Alperovich brindó acá en los estudios de la Gaceta, en el programa, en nuestro programa, en donde básicamente, bueno, obligó al resto a empezar a tomar postura respecto de lo que pueden ser las posibles candidaturas para 2019, las fórmulas para el año que viene y ya se fue trazando de alguna manera un mapa, ¿no?, respecto de quiénes están de un lado y del otro. Estamos en estos momentos en comunicación telefónica con el concejal José Franco, le damos la bienvenida, ¿cómo le va? Buen día. Hola, ¿qué tal? Ahí nos escucha bien. Buen día, ¿qué tal? Gracias, concejal, por esta comunicación. Bueno, le queríamos consultar, ¿cómo está viendo usted lo que está pasando hoy en el peronismo tucumano, la situación, las divisiones y las definiciones que se vienen dando a partir de los dichos del exgobernador y el actual senador José Alperovich? Bueno, creo que es normal cuando estamos llegando a una época de elecciones que, bueno, haya definiciones y haya personas que estén dando a conocer cuáles son sus objetivos y cuáles son sus intenciones. ¿Usted ya tuvo una decisión? Es algo bueno, creo que es algo bueno para la democracia y para el partido justicialista saber, bueno, que hay opciones y que una de esas opciones puede ser o Manzur, Jaldo o Alperovich. ¿Usted ya tiene una preferencia por alguno de los dos? ¿Tomó alguna posición, la hizo pública? No, yo realmente estoy esperando cuál va a ser la definición del partido, yo pertenezco al partido justicialista, me creo y me considero un peronista que sigue la doctrina que nos dejó Perón y Edita y, bueno, como una persona respetuosa vamos a dejar que los estamentos del partido trabajen y decidan cuál es la mejor fórmula para seguir llevando beneficio a los tucumanos a partir del 2019. ¿Cree que se han precipitado por ahí algunos legisladores, concejales, algunos intendentes inclusive, que ya han, bueno, manifestado su postura respecto a lo que pueden ser esas candidaturas? Creo que no soy nadie, digamos, para estar analizando las posturas de cada uno, cada uno es dueño de expresar sus anhelos en el momento en el que quiera. Yo creo que hay que ser respetuoso y hay que, si somos justicialistas, si somos del partido justicialista, respetar lo que dice orgánicamente nuestro partido. Bien, bien, concejal, hoy hay tres figuras prominentes en el justicialismo tucumano, son obviamente el gobernador Mansur, el vicegobernador Osvaldo Jaldo y el senador José Elperovic, pero también hay un axioma peronista que dice que el que gobierna manda. Hoy, ¿quién manda en el partido justicialista tucumano? La premisa peronista dice el que gana conduce y el que pierde acompaña. Yo creo que hoy se está llevando a la realidad lo que dice esa premisa, porque el que está conduciendo los destinos de la provincia y a quien está acompañando al partido justicialista es al gobernador Juan Mansur y al vicegobernador, como las dos personas con máxima representación en lo que es nuestra provincia. Obviamente también los senadores y diputados son escuchados dentro de lo que es el partido y tienen su participación según el grado de representación que tienen. Claro, está bien. O sea que, por lo que usted dice, el senador Perovic estaría como en un tercer lugar en este caso. Dentro de la escala de... Bueno, depende de cómo lo analicemos. Hay cuestiones que son netamente provinciales, en las cuales el senador Perovic acompaña lo que son las decisiones de lo que es el Ejecutivo Provincial, que es Mansur y que es Jaldo. Y hay cuestiones que tienen que ver con la política nacional, en las cuales el protagonismo lo lleva el senador Alperovic como un referente muy importante con la representación que tiene dentro de lo que es el cuerpo legislativo del Senado. Uno que es el cuerpo legislativo más importante de nuestra nación. Claro. Concejal, lo llevo a otro tema al Consejo Deliberante concretamente y a esta situación de la cuenta de inversión, ¿no? Que está exigiendo de alguna manera una definición concreta, ¿no? Y los concejales estaban, ¿no?, en este tratamiento. Sí, bueno, lo único que hay por el momento definido con respecto tanto a la cuenta de inversión como al presupuesto que son las dos cosas más importantes que tenemos dentro del Consejo Deliberante es que va a haber un tratamiento serio que se lo va a hacer con una responsabilidad que antes de esta gestión por ahí no se lo tenía en cuenta. Es más, para que recuerden, todavía no... El año pasado fue la primera vez en casi una década que no se le ha analizado que se analizó la cuenta de inversión. Lamentablemente, por una idea, un accionario del señor Intendente, no pudimos llevarla el año pasado a la cuenta de inversión al recinto. ¿Y qué va a pasar ahora esto? ¿Cuándo podría ocurrir? No hay ninguna interrupción y la podamos llevar. ¿Y cuándo creen que podría ocurrir esto? Yo creo que la próxima semana empezaríamos con lo que es el análisis de la cuenta de inversión. Lo que se está charlando es, teniendo en cuenta que cada uno de los integrantes de la comisión ya tiene una copia de la cuenta de inversión, estamos analizando si es necesario llamar a los funcionarios municipales teniendo en cuenta que los errores que a simple vista se ven son muy groseros. Es más, nuestro presidente del consejo lo había... Creo que lo definió correctamente la cuenta de inversión cuando dijo que es mamalacho, hecho por alguien al que no le importa, porque es real. La cuenta de inversión, lamentablemente por cómo está hecho, el consejo tiene razones suficientes para rechazarla leyendo la primera hoja de la cuenta de inversión, sin entrar a analizar los números. Claro, perfecto. Así que bueno, será una decisión que charlaremos entre todos los miembros de la comisión y bueno, ya veremos cuál será el resultado. Perfecto. Consejal, muchísimas gracias por esta comunicación. Que tengan un buen día. Gracias a ustedes, muy buen día a ustedes, a su audiencia y estoy siempre a su disposición para lo que sea. Gracias, gracias, gracias. Muchísimas gracias, concejal.